36 familias y 109 damnificados es el total de una avalancha en zona rural del municipio de Roldanillo en el sector de Higuerón e Higueroncito. La gobernación del Valle a través de la unidad de gestión del riesgo prestó asistencia primaria e hizo presencia en el lugar de los hechos entregando mercados cifrasadas para los afectados. En el día de ayer desde las 6 y media de la mañana aproximadamente hasta las 12 del día un torrencial aguacero cayó en este sector especialmente en la parte de los corregimientos. El problema que se presentó es el agua de la montaña bajó con mucha fortaleza y inundó algunas casas donde todas las personas, 32 familias perdieron los enseres casi en su totalidad. La comunidad agradeció el apoyo que hasta ahora han brindado la administración departamental, la alcaldía del municipio, la policía nacional y la unidad de gestión del riesgo. La primera vez que ocurre esto acá en este pueblo, yo se me encontraba abajo porque yo tengo un tíosquito allá que yo trabajo allá y cuando menos pensó lleno de agua cuando bajó la hija mía, ay mamá, todos nos inundamos, vea, estamos llevados, por vivienda se llenó. Aquí al lado de aquí nos reventó el muro aquí la familia, fue algo muy catastrófico, la parte más afectada fue la parte de abajo donde se perdieron todos los enseres. La administración departamental se encuentra pendiente del sector y de las familias damnificadas. La gobernación del Valle envió los primeros mercados, que es para el primer balance que se hace, para la atención primaria, ya estaremos mirando el asunto de las colchonetas y de las brazadas. Una ambulancia para fortalecer el sector salud del municipio, apoyando el emprendimiento agricultor, mejoras en vivienda e instalación de servicio de gas natural y una gestión ante el Ministerio de Cultura para construir un museo en la localidad, fueron varios de los compromisos que adquirió la gobernadora Dinian Francisca Toro luego de finalizar el segundo encuentro comunitario de su administración en el municipio de Toro, norte del departamento. Vamos a apoyar al alcalde en un proyecto muy importante que es el de la avenida del deporte, el arte y la cultura. Yo creo que este municipio con todo ese bagaje cultural, con todo su antecedente arqueológico que tiene, pues por supuesto vamos a apoyarlo en este proyecto tan importante. También vamos a trabajar para que los proyectos sociales que se dan con la gente, con la comunidad, como los discapacitados, los niños en las escuelas, mejorar las escuelas rurales, que eso es algo muy importante para mejorar las condiciones de vida de los niños en la zona rural. La ciudadanía agradeció la presencia de la gobernadora y su gabinete en el municipio y el interés de escuchar sus peticiones. Muy contento con la visita de la doctora Diana Francisca aquí en nuestro municipio para el desarrollo rural de acá de Toro Valle, para escuchar todas las inquietudes que tiene la comunidad y para el progreso del pueblo. Qué bueno que nos estén escuchando porque así lo hagan o no lo hagan, por lo menos se llevan una idea y están escuchando nuestras necesidades. Varias distinciones fueron entregadas a la gobernadora por parte de la institución educativa Fray José Joaquín Escobar, el consejo municipal y la alcaldía, quien la declaró huésped de honor. 1.200 metros de vía correspondientes a la entrada al municipio de Toro en el sector de San Antonio inauguró la gobernadora Dilian Francisca Toro en este municipio. Aquí van a poder hacer ciclovía, van a poder caminar, van a poder hacer ejercicio porque tenemos que hacer ejercicio y recuerden, el valle está en voz. La obra se hizo posible con recursos propios del departamento y superando los 5.000 millones de pesos. Tenemos que reconocer las buenas obras y esta es una de ellas. Sabemos que este es el beneficio para todos los torezanos y para quienes vamos a transitar por esta vía. Son 1.250 metros de los cuales se adelantó la rehabilitación total, incluso de la infraestructura de la vía. Se recuperaron 35 centímetros de base, se colocó una carpeta de 10 centímetros y es un ancho de vía de 6 metros de una longitud de 1.250. La obra se hizo posible con recursos propios del departamento y superando los 5.000 millones de pesos. El momento más emotivo del lanzamiento de la marca institucional El Valle Está en Voz fue la aparición de hombres y mujeres de diferentes edades que representaron la multiracialidad de esta región y las emotivas palabras de la reconocida actriz Vicky Hernández. El Valle está en Voz y en mí. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en las alturas y en la inmensidad. Busca en cada abrazo. El Valle está en Voz. Busca en lo más profundo de tus raíces y en cada fruto que has cosechado. Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Porque el Valle está en Voz y en mí. Está en cada historia que contamos y en cada paso que damos. El Valle está en Voz. Está en lo que creemos y en lo que creamos. Está en el sabor que endulza nuestras vidas. Y en el amplio verde que cubre nuestra tierra. Está en lo que impulsa nuestros sueños. En el desarrollo y el futuro. El Valle está en Voz. Porque el Valle del Cauca no es sólo una región de Colombia. Es una tierra hecha por su gente. Es la tierra que transforma cada esfuerzo en un grito de alegría. Y que llena de inspiración a quienes ven la vida con otros ojos. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, sólo tenés que abrir los ojos. Porque el Valle está en Voz. Y también está aquí. El Valle está en Voz.